La fiesta del carnaval ya contagia a los vallameses. Como antesala del rumbo mayor, los peques de casa pudieron disfrutar de las actividades que cada año trae consigo el carnaval infantil, con la tradicional evolución de las comparsas y congas representativas de cada barrio de la capital granmense. Varios proyectos infantiles de la provincia se insertaron en los paseos, como el grupo de teatro Las Abispas de Jiguaní, los andantinos del Teatro Callejero Andante, entre otros. La gala artística inaugural, Carnaval de los Muñecos, tuvo la dirección general del dramaturgo Juan González Fife, esta vez con la peculiaridad de ser didáctica, recreando la tradición del carnaval y destacando además las raíces de nuestra historia, al dedicarse al aniversario 150 del inicio de las guerras por la independencia. La comparsa Los Cienfueguitos fue la máxima ganadora del festejo, obteniendo el primer premio Mejor Rumbera y Rumbero, Mejor Coreografía, Mejor Creación de Diseño de Vestuario y Segundo Lugar en Conga. Los rumberitos de Jiguaní se alzaron con el galardón al Mejor Farolero, Mejor Dirección, Primer Lugar en Conga y Segundo Lugar en Comparsa. La Mejor Escenografía, así como el primer lugar en Carrosas, correspondió a la Escuela Profesional de Arte. Este festejo de los peques es el preámbulo del carnaval Bayamo 2018, que se realizará del 1 al 5 de agosto y para el cual se ultiman los detalles. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.